Amaneciendo el día me desperté llorando porque toda la noche soñé que estaba en ti aquel amor tan grande que yo no olvidaría cuál fue toda la causa de todo mi existir pero la mala suerte que todo terminara ella se fue pa' siempre dormida se quedó ahora me encuentro solo vagando en esta vida pidiéndole al supremo que también muera yo ¿Por qué, Dios mío, dime por qué? ¿Te la llevaste dejándome a mí? Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? Ay, cariño, ¿por qué te fuiste dejándome tan solo así? Pero la mala suerte que todo terminara ella se fue pa' siempre dormida se quedó ahora me encuentro solo vagando en esta vida pidiéndole al supremo que también muera yo ¿Por qué, Dios mío?